¿Qué tal amigos? Nos encontramos aquí con el amigo René, que él se dedica a esto de la venta del café. Café de aquí de Coatepet, ¿verdad? 100% de Coatepet. ¿Y cuál es el proceso? A ver, platíquenoslo, René. Bueno, el proceso primero se tuesta, luego se saca a enfriar, y posteriormente se reserva en unos botecitos para que se conserve su aroma, su calidad. Posteriormente, cuando nos piden así un poquito de café, ya viene en grano, ya hecho, elaborado bien, y entonces nos vamos allá al molino, para que salga tostado, y entonces molido también, y además, creo que así es el proceso de esta venta de café aquí en el comercio. Y ahí ahorita está usted pesando lo que va a moler, ¿verdad? En estos momentos, un kilito. Y ese es el de primera, ¿verdad? El de primera es de exportación, que le llaman aquí en Coatepet. Ese es de exportación. Sí, así es. Ay, ay, ay. No es, hay ni calidad de ese café, pero este sí es uno de los mejorcitos. Y aquí el negocio viene ya desde 60 años, tiene historia, y eso es importante para... Aquí se llama Café Palacio. Café Palacio. Café Palacio. Entonces, el NUINO de Coatepet. Aquí lo metemos, molino. Aquí va primero, aquí va pasando, aquí al molino. Se carga el molino para que el café en el grano, y aquí ahorita va a salir el polvo. Ajá. Lo quiere usted, este... Un molino no, este... Para el vino, o sea, no, que la parte es para cafetera. No es para cafetera. No, no es para cafetera. Perfecto, con todo gusto. Ahí vemos, amigos, como don René ahorita va a... Ahí vemos, amigos, como don René ahorita va a... Los amigos que nos están viendo y escuchando no lo pueden, este... En estos momentos disfrutar el aroma que está sacando este café, pero nosotros sí se lo podemos decir, porque es un aroma... Miren, todo puede ser, este... Ah, miren, miren. ¡Nombre, amigos! Huele delicioso este café. No, 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 no. ¡Nombre! Pero de veras, no es por nada, pero... ¡Qué saboroso huele! Y esto, felizmente, el cliente lo va a descubrir en su casa. Así es. Cuando esté elaborado en su casa, van a ver qué calidad de café llevaron de regalo para su hogar. Así es. Es una calidad muy buena, de primera. Así es. No hay competencia aquí, no tenemos sucursales, es el único negocio que existe en Coatepec. Café Palacios. Café Palacios, que está aquí en esta... El número 50. Ajá. El mero centro. El mero centro de... Centro de Coatepec, Veracruz. Pues, de verdad, ve que... Si, cuando gusten, para servirles. Así es, pues, hacemos la invitación allá para los amigos del puerto de Veracruz. Cuando vengan a visitar Coatepec, pues los vengan a visitar aquí. Sí, sí, sí. Y se lleven un café, ahora sí que de altura, ¿verdad? Así es. Sí, porque este es café de altura, de calidad. Sí, así es. Lo podemos constatar porque huele delicioso, de veras, amigos. No es por nada. Y lástima que no podemos transmitirles el aroma, porque eso es lo único que no les transmitimos. La imagen y el sonido, pero el aroma ya se lo van a ustedes a imaginar. Totalmente de acuerdo. Pues ahí tienen a Don René. ¿Y ya usted cuántos años tiene usted de experiencia aquí con lo del café? A ver, fue para cinco años. Cinco años, pero ya... Pero este café ya tiene muchos años. Sesenta años. Sesenta, así que nos platicamos usted hace rato. O sea que ya fue desde los papás de... Así es. Ya viene de generación en generación. Así es, de la familia Palacios. Palacios. Y ahora ojalá que las nuevas generaciones de la familia también continúen con este café. Que no se pierda, ¿verdad? Esa tradición. Así es, que se conserve para que las nuevas generaciones que en estos momentos nos están viendo, los niños, los jóvenes, sigan disfrutando. Ahí tienen a Milo, miren, ya está la envoltura. Ahí vemos Café Palacios, ¿eh? Así es. Ahí lo tienen ustedes. Cien por ciento puro, genuino, Guatepec, calidad de exportación. Ahí lo tienen ustedes. Bueno, pues ya está. Don René, un mensaje que usted le quiera enviar a los jóvenes, a los niños, a las nuevas generaciones que nos están viendo en estos momentos. ¿Qué mensaje les envía a usted? Que sean siempre buenos jóvenes, que sean buenos amigos de papá y mamá, que de verdad quieran sus hogares como debe de ser, respeten especialmente a sus papás. Así es. Para que lleguen ojalá a la edad que uno tiene, que fue mucho respeto para con ellos, para descansar mis padres, pero que le ganan una gran escuela de vida. Así es. Y eso les transmito a estos jóvenes que tengan esa dicha que yo tengo hasta el día de hoy. Bueno. Muchas gracias, Río. Muchísimas gracias, Don René, y que todo el café se venda, ¿verdad? Gracias, gracias. Y por acá lo van a venir a visitar los amigos del puerto de Veracruz. Muchas gracias. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Saludos a toda la flota, a toda la banda, como dicen por allá, ¿verdad? Muchas gracias, Don René. Un fuerte abrazo. Un abrazo para todos. Gracias. Bye. Bye.